Ayer a la mañana, el Poder Judicial de Mercedes, el Garantías 1 y la Fiscalía Número 2, nos libró dos órdenes de allanamiento para hacer en esta localidad, las cuales fueron llevadas a cabo ayer a la mañana, a las 7 de la mañana aproximadamente, sobre calle Casei y la otra sobre calle Roque San Espeña. Era un pedido que lo habíamos solicitado ya hacía dos meses aproximadamente, por una investigación que se venía haciendo a raíz de una serie de hechos de hurtos y de robos que habíamos tenido justo en la manzana que comprendía la calle Caseiro, que es San Espeña, Avellaneda y Las Heras. Habíamos tenido una semana muy brava ahí con una serie de hechos, poco a poco fuimos detectando quienes habían sido los autores y bueno, llegó recién ayer los allanamientos. Por el tiempo que pasó, lamentablemente no pudimos recuperar la gran mayoría de los elementos sustraídos, pero igualmente fue positivo para todos los vecinos en sí, ya que hemos detenido a una persona mayor de edad, que se domicia ahí en calle Casei, entre Avellaneda y Roque San Espeña, donde bueno, en el interior de la vivienda se ha procedido el secuestro de un arma de fuego, un revólver calibre 32, con municiones en su tambor y con su numeración limada. Y asimismo de la requisa pudimos encontrar una estufa que había sido robada a uno de los vecinos, a una de las víctimas. Esa estufa, bueno, fue reconocida y bueno, eso hizo que la Fiscalía avale la aprehensión y esta persona, bueno, en estos momentos está en Mercedes, prestando su declaración indagatoria. Y bueno, quedó prendida por el delito de robo agravado, por tenencia ilegal de arma de guerra de uso civil sin su debida autorización y el encubrimiento agravado por la numeración suprimida de la arma. Así que bueno, a partir de ahora queda en la Fiscalía, en el Juego de Garantías, la situación procesal de este joven y veremos si continúa detenido o no. Desde las heras, nosotros sí, lamentablemente, lo teníamos registrado por un montón de denuncias que por lo menos desde hace dos o tres años le vienen haciendo acá a vecinos por distintos delitos, mayormente de amenaza, de lesiones. Y bueno, esta vez ya fueron más graves y por eso la imputación y la aprehensión. En el otro allanamiento se han secuestrado los teléfonos personales de los ocupantes de una persona mayor de edad, de 40 años, y del yerno, que según las investigaciones, bueno, también habían tenido una participación en todo lo que era la venta de los productos robados.